Pero bueno, seguimos con más noticias, nos han llamado un televidente desde la colonia El Pedregal porque tiene un hermoso nacimiento, algo que vienen haciendo desde hace muchísimos tiempos, muchísimos años en la capital de la república. Las tradiciones, Franci, deben mantenerse vigentes, deben mantenerse porque justamente es eso, ¿dónde está el niño Jesús? Todavía no está en el pesebre. Vamos con usted, María Fernanda Martínez. Gracias, así es compañeros. Vea usted una tradición hermosa definitivamente y no hay que dejarlas pasar, siempre hay que mostrárselas al pueblo hondureño porque esto es lo que le encanta a la gente más que todo en Navidad y son los nacimientos. Me encuentro con la familia González, con Carlos Javier González, Rafael López y Leticia González. Vea usted que ellos elaboran todos los años un bello nacimiento en sus casas, en su casa y cabe señalar que los vecinos hasta se acercan para acá. ¿Cuántos años lleva practicando usted la realización de este nacimiento? Sí, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, son bienvenidos en este hogar. Yo ya creo que de toda una vida, ¿verdad? De la vida de mi abuela, mi abuelo, luego ellos pues se fueron a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y quedó la devoción. Y soy yo la que la he tomado, ya ando por 40 años, que yo la tengo y hago todos los años el nacimiento, en representación de la familia, recordando siempre a mis abuelos, porque es lo que refleja acá, mantener la tradición que nos dejó ellos y con figuritas de barro. Y él, como dicen, donde hay un arbolito, ahí es donde empieza la verdadera Navidad. Ahora, hablando de tiempo, ¿cuánto le tarda hacer este nacimiento? Porque en otros años usted me comentaba que incluso los hacía un poquito más grandes. Sí, mire, como yo me tomo el tiempo despacio, igual trabajamos, yo en las noches, ahorita me estuve 25 días, yo trato de que el 1 de diciembre ya esté instalado, básicamente. Y el 1 de diciembre, le digo yo, yo lo inauguramos en familia. Si el 1 de diciembre no está listo, ya a mí como que me pongo así un poco melancólico. Entonces trato de tomarme el tiempo suficiente, 20, 25 días, para poner cada detalle, cada representación. Y ese es el tiempo que siempre calculo, ¿verdad? Ahora, vemos que hay tres pesebres. Hablamos de tres niños. Según ustedes, también me explicaban, se ponen a las 12 de la noche. ¿Por qué tres? ¿Por tradición ya en familia? Debería haber solo uno, uno por nacimiento, que es la tradición. Pero hablando con ustedes, ya es una, que somos tan bendecidos en este hogar que siempre todas las personas, los vecinos nos buscan y de repente nos regalan uno, viajan y a mi mamá le traen uno. Tenemos uno acá que ya tiene 42 años de estar en este hogar, un niño que vino desde Guatemala. Y lo mantenemos todavía aquí, que es el más pequeñito, el más querido, junto a los otros. Le platicaba que tengo otro, que es el cuarto, pero lo presté a otra familia para que lo pusiera en su hogar, en su nacimiento y no estuviera solo. Y esa es la realidad. Ahorita tenemos tres. Hay uno de, como de 15 años, otro de 8 años y el más pequeñito es de 42 años de estar en este hogar. Bien, muchas gracias. También vamos a hablar con el tío. Muy talentoso este muchacho. Usted es muy talentoso, su sobrino definitivamente. Y unas tradiciones que se van perdiendo, pero él la mantiene durante años. Correcto. Sí, muy buenas tardes. Sí, agradecido de que estén vicinándonos en nuestro hogar y sean bienvenidos a GCH. Correcto. Yo siempre digo, él es el actor de esto. Él, correcto, él es el artista de esto, el que lleva a cabo esto que no es fácil. No es fácil. Desde que pone primero de repente que la primer cajita, porque iba caja, iba de todo abajo. No, ¿verdad? Pero cualquiera nos diría que van cajas. Vean ustedes la forma en que lo hacen, en que está hecho. Él tiene una paciencia espectacular, que no todos tenemos. Como le dije hace poco, el que se encarga de todo esto es él. Sí. Muy bello el nacimiento, ¿verdad, mi estimada? Sí, buenas tardes. Muy bello su hijo, muy talentoso también. Y una Navidad muy bella la que viven ustedes en esta casa. Y fíjese que sí, gracias a Dios. ¿Satisfecha con este nacimiento? Sí. Usted ni necesita decirle que se lo haga, ¿verdad? No, no, no. Si ya sabemos de que ya él me dice, madre me dice, me va a ayudar, dice. Entonces, no, ya sé de que vamos a preparar y a buscar los juguetes donde están, los adornos ya, porque yo me ocupo ya de guardarlos. Ya de quitar todo y echárselos en cajas para guardarlos para el siguiente año.